Muy bien, 9 de la mañana con 56 minutos. Seguimos en la mañana de Impulso Ciudad. Se corre este fin de semana aquí en Rivadavia la Vuelta de Mendoza, pero no la tradicional Vuelta de Mendoza, la caravana multicolor que recorre las rutas mendocinas, que eso es la bici... Recordemos por las rutas, ¿no? Claro. Que no se corre. Son los ruteros. Exactamente. Ahora se viene la Vuelta de Mendoza de los que hacen MTV, Mountain Bike, ¿sí? MTV. No, MTV no, Mountain Bike. Emanuel González, director de deportes de la Municipalidad de Rivadavia. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo está, chicos? Bien, bien. Bueno, gracias por esta comunicación, Emanuel. Es así, ¿no? Se corre en Rivadavia la Vuelta de Mendoza de Mountain Bike. Así es, Iván. Por primera vez a Rivadavia viene la Vuelta de Mendoza. Es la finalización de la etapa, porque dicha vuelta tiene tres etapas. La primera que se realiza en el departamento de Maipú, el 25 de mayo. La segunda etapa, que se divide en dos subetapas en Luján de Cuyo, entre el 26 de la mañana y el 26 de la tarde. Y la etapa final y coronación es acá en Rivadavia, el 27 de mayo, desde las 11 de la mañana, en el Paseo del Lago. No es casualidad que se finalice en Rivadavia. Lo ha notado el público rivadaviense y también de la provincia, de que se está haciendo mucha difusión y mucho hincapié y mucho apoyo a este nuevo deporte, a esta nueva tendencia. Y bueno, Rivadavia está siendo cada día más fuerte. Primero por una alternativa, ya que el ciclismo de rutas por ahora no se puede realizar con normalidad por el estado de la ruta. Y bueno, gracias a Dios, con esta gestión vamos a tener mejores rutas y se va a poder volver al ciclismo propiamente dicho. Así que como Rivadavia se han tomado la alternativa tanto, cientos y cientos del mountain bike. Y bueno, hemos tenido, vamos a tener cuatro competencias en el año de altos vuelos y entre ellas, bueno, una de las más importantes que es la Vuelta de Mendoza. Recordemos que se corrió en libertad un desafío de mountain bike hace un par de semanas. El fin de semana pasado se corrió la Copa Giacopini, también de mountain bike, y ahora se suma la Vuelta de Mendoza. La Vuelta de Mendoza, sí señor. Y falta otra carrera de mountain bike, que es la de bicicletas solidarias, bicis solidarias, que bueno, que es un evento que se ven haciendo hace años acá de ciclistas rivadaviense, con ese fin social de colaborar con ciertas instituciones educativas, que tenemos la fecha, pero ya vamos adelantando que se va a dar. ¿Cómo te va, Emanuel? Alejandro te habla. Bueno, justo te escuchaba comentar que cada vez hay más adeptos al mountain bike, y bueno, en Rivadavia no es la excepción, por algo, digamos, se corre acá, como vos decías, la cuarta edición esta de la Vuelta de Mendoza de mountain bike, y también en bicis solidarias, que he tenido la oportunidad de estar ahí colaborando, se ve que cada vez hay más gente que se va sumando, y esto lo va haciendo lindo, ¿no? Sí, a ver, sí, bueno, vos siempre has estado colaborando, has estado con la discusión, has podido ver cómo ha crecido esto, sos un fiel testigo, así que no podemos hacer ojos ciegos a esto, es la realidad, es la tendencia, es lo del momento, y tenemos que colaborar ya, pues, en todos los eventos de esta magnitud, porque a Rivadavia no vemos que nos acompaña y nos apoya mucho cuando hacemos este tipo de actividades. Exactamente. Y bueno, y se da justo que también el paisaje y la topografía de Rivadaviense es ideal, es ideal para corredores, incluso de todo el país que hablan mucho de venir, y así como van los de Rivadavia, vienen muchos de afuera a correr acá y están muy contentos con lo que es el tema de la scenografía, las pistas, los caminos, los senderos, ¿no? Sí, están muy contentos, yo siempre trato de cuando acompañan los eventos de hablar más que nada con la gente que nos visita afuera como buen anfitrión y les pido opinión en qué se puede arreglar, qué se puede mejorar, y la verdad están fascinados con el departamento, con el recorrido que tenemos. Es prácticamente siempre muy similar, van cambiando un pequeño detalle entre carrera y carrera, entre los cuatro que recién te nombré, pero el público igual viene, porque le encanta, la califican como una etapa dura esta, y bueno, Rivadavia tiene eso especial y también maravilloso como es el Paseo al Lago, que le encanta cómo se arma todo un circo y todo una movida de gente que le da esa esencia diferente. Hola, Manuel, ¿qué tal, cómo estás? Eduardo Gelos te habla. La pregunta justamente hablabas del recorrido, y para todos los vecinos aquí, aquellos que quieran saber, ¿hay un lugar para tener toda esa información? Y también si hay también manera de inscribirse para aquellos competidores que quieran estar en esta vuelta. Sí, Eduardo, buen día, ¿cómo estamos? Mirá, el recorrido siempre inicia en el Paseo del Lago, va costeando el canal, pasa por, va costeando el canal, llegando hasta la calle de la primavera, luego cae oratorio, norte de la libertad, pasa por la ruta 62, que siempre hay gente ahí amontonada y acompañando, ahí hace el recorrido de calle California, calle Unión, pasa por la cuyanita, también tiene, toca parte de los campamentos de Gargantini, por así decirlo, más conocido por nosotros por los ribadaviense, en el cual, bueno, tiene senderos muy conocidos, que los mismos ribadaviense los han elaborado, también pasando parte de la riqueza de Candeloro, tienen la picada conocida como la picada Pichili, que le van poniendo diferentes nombres, nos va a ir a la riqueza de Rivadavia, así que tocamos en diferentes partes del departamento, y bueno, completamos un recorrido de 55 kilómetros, en dos vueltas, que en total dan 55 kilómetros. Este recorrido también se puede ver en la página de la municipalidad, en www.riodaviamendoza.gov.ar, bueno, y por suerte, muchas páginas que acompañan al municipio le han dado, le han reproducido a la nota, y para inscribirse, hoy en día el valor es de 1.700 pesos, esto ha comenzado hace como 6 meses la inscripción ha ido aumentando, es la forma que lo maneja el organizador, que es Daniel Freves, perdón, y cualquier cosa se puede comunicar con él, que es el que maneja este tipo de inscripciones, al número de teléfono 0261-15-59-99-9129. Toda esa información la van a encontrar en la página del municipio, que la nota está cargada hace dos días, y bueno, hoy también está el tipo de categorías, tenemos alrededor de 20, 21 categorías que van a participar, también tenemos damas promocionales, y bueno, se abarca desde 16 años hasta 65 años, así que muy amplio el cupo, y bueno, más que todo el regadaviense invitado para ir a San Aguas y participar de este evento. ¿A partir de qué hora es la largada? La largada es a partir de las 11 de la mañana. Ah, bueno, bueno. A partir de las 11 de la mañana, así que bueno, a partir de las 9 de la mañana estamos en el paseo del lago ya para, para ornamentar y que es todo bien bonito para recibir a todo el público. Es la cuarta y última, perdón, cuarta y última fecha, Emanuel, imagino con podio y todo el circo para terminar esta linda edición. Sí, 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 tratamos de, vamos a tratar de dejar todo lo más lindo posible, porque bueno, Daniel nos fue sincero, que quería traer esto al este, sobre todo arriba de Avia, así que queremos darle ese condimento con un buen podio, un buen escenario, un buen sonido, y un lindo clima de todos los profes del municipio colaborando como siempre, y toda la gente de la municipalidad a disposición para que salga este evento lo mejor posible y puedan regresar el año que viene. Perfecto. Bueno, Emanuel, esperemos que salga todo bien para este fin de semana, y coincido con lo que decía, Riodavia se está haciendo ya una plaza fuerte en lo que tiene que ver con el mountain bike, así que bueno, esperemos que se sigan sumando estas actividades y que mucha gente se siga sumando a esta linda actividad física. Bueno, chicos, muchas gracias por la difusión, por siempre tomarse un tiempo y colaborar con nosotros de esta forma. Muchísimas gracias. Bien. Un abrazo, Manuel, hasta luego. Un abrazo, chicos, hasta luego, cambie muy bien. Chau, chau. Muy bien, chicos, la palabra de Manuel González. Entonces, Edu, repasamos los principales datos para tener en cuenta esta carrera. Bien, exactamente a partir de las 11 horas, entonces, el día domingo, en lo que tiene que ver las inmediaciones del Paseo del Lago, como se hizo anteriormente también en la otra competición de la Copa Jacopini, hablamos de que se disputó también acá en Rivadavia. Él, justamente, para inscribirse, le sale 1.700 pesos, y lo pueden hacer a través del teléfono 12 y 1 15 59 99 12 9. Ahí ustedes pueden, obviamente, entrar a la página de la Municipalidad Real, ustedes tienen ahí toda la información para aquellas personas que les gusta competir en este tipo de competiciones con 56 kilómetros alrededor. Así que, bueno, por bastantes lugares van a pasar. Déjame meter una aclaración cortita que tiene que ver con lo de la inscripción, por ahí que se ve acá la inscripción. Hay mucha logística en estas carreras porque recordemos que va por Campo Traviesa, hay motos que mover para que vayan detrás de los chicos por si tienen algún tipo de inconveniente o accidente, y también se les da, digamos, la hidratación, el kit de hidratación correspondiente. Exactamente, Eduardo. Y el tiempo nos dice que va a estar bastante agradable, con una máxima de 20 grados para el día domingo. Va a estar lindo. Así que, bueno, va a estar bastante bueno para acompañar justamente lo que va a ser la última vuelta, la última etapa, acá en Rivadavia. Muy bien. 10 de la mañana, 6 minutos. Hacemos...